Hola, buenos días a todos. En primer lugar, os queremos dar la bienvenida a estas jornadas técnicas de incendios forestales de interfaz rural y educación ambiental. Las hemos estado organizando junto con la Junta de Castilla-La Mancha, Red Eléctrica, y la Fundación Pau Costa, cuya organización represento yo aquí, en esta mesa presidencial. Hemos tenido en torno a 300 inscritos, más de 300. En esta sala hay unas 230 personas. Hemos habilitado una sala en la misma escuela para pasarlo en directo y, además, hay gente que nos están siguiendo vía internet, en streaming o en directo. Pues a todos daros la bienvenida. Voy a ser muy breve, porque a mí me vais a ver bastante durante estos días. Pero antes de presentar a los miembros de la mesa presidencial, pues claro, desde la Fundación queremos agradecer muchísimo el apoyo y la confianza de la Junta de Castilla-La Mancha y de Red Eléctrica de España. Además, hacer una pequeña mención a esta escuela, a la Escuela Regional de Administración, porque llevan unos días ayudándonos en toda la organización de esta semana, que es bastante importante. Doy paso a los miembros de la mesa presidencial. Empezará, doy la palabra por orden al señor Juan Manuel de la Fuente, director general de la Función Pública. Gracias. Buenos días a todos. Señora consejera, señora director general de Educación, de Calidad Educativa y Formación Profesional, señor delegado de la Red Eléctrica Española, autoridades, señores, señoras, muchas gracias por venir a esta escuela, que depende de la dirección general y, como anfitrión, estoy encantado de recibirles. Gracias. Me agrada poder acoger en esta escuela de Administración regional estas jornadas, que creo que son muy interesantes, por lo menos en el programa así lo expresan, sobre incendios y entornos de interés rural y educación social, así como poder recibir en las mismas a numerosos grupos de profesionales, tanto de la prevención, tanto de la prevención, como del territorio nacional, como de otras partes de España y de Italia, de Portugal, etc. Mi intervención aquí, aunque sea meramente protocolaria, en un principio ya tengo que aprovechar la ocasión, porque así me lo dice el que lo dirige, para poder hacer alguna reflexión en alto, que creo que podemos entrar de lleno en las jornadas. Y creo que es interesante, no tanto desde el punto de vista técnico, que son ustedes los que dominan en la situación, sino desde el punto de vista organizativo, que es lo que me ocupa en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esto es la organización de la función pública en nuestra comunidad autónoma. Es decir, hacer una reflexión en alto, con toda humildad, para que en estas jornadas, que seguro que tendrán una importancia decisiva para la organización de los servicios de prevención. Bueno, como director general, sería una buena ocasión para deciros algunas cosas sobre dicha organización que tenemos en la Junta de Comunidades y que dependen directamente de la dirección general, pero yo creo que es un tema que no debe abordarse aquí, porque no es el motivo de esta reunión, sino más bien hacer reflexiones sobre, por ejemplo, me ha venido a la idea cuando estaba preparando estas palabras, de lo que han hecho otras organizaciones en las empresas privadas y en la función pública también. Por ejemplo, la red eléctrica española, que es un monopolio natural que servía como base para la distribución de toda la energía en España, pues hace menos de 20 años se modifica radicalmente para convertirse en una sociedad anónima que presta los servicios. Lógicamente, un monopolio natural no puede poner muchísimas redes para transportar la energía, sino que lo que se hace es una idea imaginativa, una especie de disrupción organizativa para poder esto, prestar el servicio. Por ejemplo, ya ocurrió aquí también con Telefónica española. Telefónica era un monopolio natural y directamente lo que se hizo con los cambios tecnológicos que han producido, es decir, otra disrupción tecnológica, pues se produce un importante cambio organizacional, de tal forma que toda la telefonía en España se convierte. Eso es tecnológica, es decir, con dos formas de disrupción. Este es un término, un anglicanismo producido por, bueno, pues un gurú de los negocios en la Universidad de Harvard, Clayton Christensen, que, bueno, pues estudia todos estos temas y creo que, aunque viene al cuento de decirlo, porque afecta mucho a los temas organizacionales, es decir, es importantísimo para efectos de organización. Este tema yo creo que es importante porque no solamente en el aspecto de las empresas privadas, que así se han cambiado radicalmente, podemos poner varios ejemplos que ustedes pueden ver, se palpa en la calle, por ejemplo, Zara es un ejemplo de una disrupción organizativa, simplemente con las ventas, o, por ejemplo, Ikea es otro tipo de organización, o, por ejemplo, Alena Frelú en la óptica o en Expresso, por decir, de cuatro o cinco nacionalidades, y decir, ¿qué tiene que ver esto con los servicios de extinción de incendios? Sí, sí, tiene que ver totalmente, es decir, lo que está ocurriendo en la sociedad, en las empresas, en la organización, es lo que tiene que ocurrir en los servicios públicos, en la Administración, es decir, prestar los servicios con la máxima eficiencia y con la máxima tecnología, dentro de una organización, pues, digamos, desde un punto de vista cambiante, que es lo que está ocurriendo en la sociedad actual. El cambio que se produce permanentemente en el mundo, en cuanto a la organización y en cuanto a las tecnologías, debe aplicarse a todos los servicios públicos. Es nuestro gran reto y nuestra gran oportunidad. Yo os animo a que estas jornadas se enfoquen, además de lo que tengáis previsto y seguro, de todo tipo de funciones, también en este sistema, es decir, en el sistema de organizar el trabajo con arreglo a las nuevas técnicas que se están presentando en todo el mundo, en todo el mundo civilizado, en todo el mundo no tengamos que ir a disrupciones traumáticas, que abocados por ya los cambios obligados por nuevas tecnologías o por nuevas tecnologías que ocurren en otros países. Simplemente quería dejar aquí un tema que yo creo que es candente, quizá debería exponerse con más extensión y con más tranquilidad y un experto más en el tema de la extinción de incendios, pero como representante de la Junta de Comunidades en función pública, creo que podía traer aquí esta reflexión primera, que yo creo que puede servir o si no sirve, pues no lo hagáis caso, pero yo mi obligación es traerlo. Daros la bienvenida para terminar aquí a la ciudad de Toledo, que es una ciudad, que no la conozca, es una ciudad patrimonio de la humanidad y podéis también callejear por el casco histórico y creo que también es un buen momento para aprovechar para ver algún museo que precisamente están abiertos en el asistente. Muchas gracias a todos y bienvenidos aquí a esta escuela y a la ciudad. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Tomamos nota sobre estos asuntos organizativos y lo de callejear también tomamos nota. Paso la palabra a la señora Isabel Cousotapia, directora general de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional. Gracias por el conocimiento experto de todos los que pueden asistir a esa conjunción de esfuerzos. Especialmente quiero saludar y agradecer a la consejera de Agricultura, el que considere que la Consejería de Educación deba estar presente en estas jornadas y traerles también el saludo de nuestro consejero de Educación, que no ha podido asistir porque tiene que estar ahora mismo en otro sitio que tenía con anterioridad en su agenda y seguramente lamentará mucho no estar en un salón de actos tan abarrotado. Y, por supuesto, que les agradezco a ustedes su presencia en este acto. Me complace especialmente estar presente en unas jornadas en las que ya en su denominación figura el concepto de Educación Ambiental. Creo que los temas que se van a tratar en el conjunto de las jornadas y en el programa que van a tener ustedes, pues es muy acertada la presencia de la educación. Ustedes la van a centrar, creo, en primaria, pero yo también animaría a extender a otros niveles de la educación, como puede ser la educación secundaria. Es cierto que es complicado hoy ejercer continuamente esta misión de defensa de la naturaleza, esta misión de verdadera educación ambiental, cuando nuestros alumnos permanentemente tienen otros inputs que a lo mejor les proporcionan ánimos para otras conductas de riesgo que podrían ir al final en deterioro de la naturaleza. Pero yo siempre soy de la idea de que hay que mirar hacia adelante, hay que prevenir el futuro y, por supuesto, no hay que tirar la toalla. Trabajar con los alumnos de primaria tiene un interés extraordinario, porque las edades tempranas, lógicamente, son aquellas en las que se están formando los hábitos, son aquellas en las que también se están conformando valores y son aquellas en las que se están conformando las pautas que luego van a acompañar a esas personas en el futuro. Los clásicos de nuestro pensamiento, la filosofía clásica, decía que la repetición de actos puede conformar precisamente el hábito. Antiguamente no se hablaba de valores, se hablaba de virtudes, pero ahí estamos muy cercanos en ambos conceptos. Por lo tanto, si los niños aprenden efectivamente estas conductas y ellos mismos se convierten en agentes activos a sus cortas edades, en lo que cada una de las edades pueda dar de sí, estoy convencida que al final los conquistaremos para esta misión de defensa de la naturaleza y, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con la prevención de incendios. Sin embargo, les animo también a trabajar en secundaria. ¿Por qué? Porque las edades de secundaria también están conformando sus caracteres, aunque hayan evolucionado más en las edades, pero también los currículos escolares, la formación que se da en los centros educativos ya puede hacer alusión a temáticas muy relacionadas con la naturaleza y con la educación ambiental. Y creo también que en estos alumnos son un sustrato muy favorable para avanzar en estas nuevas ideas también de autoprotección. Estos alumnos y sus profesores, por supuesto, en los centros educativos, los alumnos estudian la complicación, la dificultad que supone el generar ecosistemas maduros en la naturaleza. Ellos pueden estudiar también esa generación de suelos, esa generación de vegetación, etc., que al final hace unos entornos sostenibles y unos ecosistemas maduros, como digo, y son capaces de comprender cuánta desolación y cuánta destrucción puede llevar un fuego a un ámbito natural de esta magnitud. Por lo tanto, en secundaria, siendo ellos también más mayores y ya más dueños de sus propias conductas, creo que sería muy interesante también trabajar y profundizar en todos estos conceptos. Como digo, hay muchas otras ideas que a estas edades de secundaria pueden rondar en el ámbito de nuestros alumnos, pero, insisto, es un buen trabajo el que podemos seguir haciendo allí en estos conceptos. En fin, creo que con todo ello lo que tenemos que conseguir son modelos de desarrollo sostenible y que los alumnos sientan, desde que están en el centro educativo, todo lo que ellos, de una manera proactiva, pueden hacer en el futuro. El ser humano, que es capaz de cosas muy grandiosas, es capaz también de tener conductas de riesgo y es capaz también de, en fin, aún de manera indirecta, pues ser agente a veces de accidentalidad, de dimensiones inesperadas. En nuestro acervo histórico y literario existe el concepto de dejar tierra quemada como ejemplo de desolación, de destrucción, pero también de desesperación, por lo que el fuego arrasa en personas, en vidas humanas. Si todos los accidentes provocan muertes inesperadas, desde luego las del fuego son especialmente dramáticas y seguramente todos ustedes, técnicos implicados en estos temas, han presenciado o han estado muy cerca de este tipo de situaciones. Y, trabajando desde la educación, estoy convencida que podríamos, entre todos, contribuir, si no a eliminar, que sería lo deseable, por supuesto, por lo menos a amortiguar y a eliminar todo lo que puede arrasar el fuego. Muchísimas gracias a todos y espero que estas jornadas les sean de la máxima utilidad. Gracias. Gracias Isabel. Paso la palabra al señor José Ignacio Fernández Somalo, delegado regional de Rete Eléctrica de España. Ante todo, consejera, directores generales, agradecer la oportunidad que se nos da una empresa como Rete Eléctrica de España, con la que venimos colaborando con la Junta desde hace años en distintos proyectos, tanto en labores preventivas dentro del convenio que tenemos de prevención de incendios cercanas a nuestras líneas, con las jornadas que hemos realizado este año y el año pasado con 370 agentes medioambientales, así como con acciones reparadoras, apoyando recuperaciones como lo ha ocurrido en el incendio de Llin, junto con el Ayuntamiento de Llin. Y yo me gustaría agradecer muchísimo a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales y todo su equipo, porque hemos recibido siempre un apoyo y una acogida a nuestras propuestas. No solamente son estos proyectos que hemos hecho, sino otros futuros que tenemos en mente, como convenios de biodiversidad, estudios sobre rutas de aves, para hacer una implantación más adecuada de nuestras instalaciones en el territorio, sobre todo en un territorio que hay que recordar muy amplio, pero que también es líder en energías renovables. Es decir, es la segunda comunidad en instalación de instalaciones de generación de energías renovables. Y todo ello, pues, en esta relación que venimos manteniendo y, por tanto, estas jornadas preventivas y de coordinación de cómo debemos de actuar desde Red Eléctrica, pues es una oportunidad por nosotros que agradecemos, consejera, a usted y a todo su equipo que nos brinda esta oportunidad. Por lo tanto, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes en nombre de Red Eléctrica. Y para finalizar las intervenciones de esta mesa presidencial, doy palabra a la señora María Luisa Soriano Martín, consejera de Agricultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra presencia aquí en estas jornadas. Y mi agradecimiento también para los componentes de la mesa, al director general de Función Pública, por ofrecernos estas instalaciones magníficas y hacernos de anfitrión. Mi agradecimiento también a la directora general de Educación por esa participación que van a tener con la dirección general de Montes en esa formación y en esa educación ambiental tan necesaria para que nuestros jóvenes empiecen desde la primera edad a conocer lo que es la importancia y el valor que tiene nuestro medio natural y, por tanto, a respetarlo y a conservarlo. Así que muchísimas gracias, directora, y muchísimas gracias, por supuesto, a Red Eléctrica y a la Fundación Pau Costa por colaborar y participar con la dirección general de Montes y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura en estas jornadas. Son unas jornadas técnicas importantes, unas jornadas técnicas donde se va a formar a técnicos de toda España, incluso de otros países como están aquí presentes, de Portugal y de Italia. Agradezco vuestra presencia aquí y también a todos los que a través de Internet se van a conectar con estas jornadas que, como decía, son jornadas importantes por el valor que tiene el conocimiento y la formación en esas zonas que denomináis de interfaz rural, es decir, donde se entremezcla lo que son las zonas urbanas con los terrenos forestales, que los técnicos siempre comentan que son las zonas de mayor dificultad tanto para la prevención como para el control de los incendios forestales. Y agradecer, por supuesto, la presencia aquí del delegado de la Junta y del coordinador de Agricultura, de la Consejería de Agricultura aquí en Toledo, por, como digo, acompañarnos a estas importantes jornadas. La Consejería de Agricultura tiene como misión la conservación, el control y la mejora de nuestra naturaleza, de nuestras zonas naturales, de los ecosistemas, de la biodiversidad, pero fundamental también para nosotros que la sociedad tenga conciencia de la importancia que tiene hacer compatible el desarrollo económico con esa protección de nuestro medio natural. Y yo creo que jornadas como esta sirven para poner en valor esa importancia que hay, como digo, de hacer compatible el desarrollo económico con la conservación de nuestra naturaleza. Castilla-La Mancha, como bien sabéis, es una zona privilegiada. Tenemos más de 3,8 millones de hectáreas de superficie forestal y, por tanto, tenemos que poner en valor esta superficie y, sobre todo, aprovechar todo su potencial. Tenemos unos espacios naturales cuya riqueza es reconocida, a nivel nacional, con dos parques nacionales, como tenemos en Castilla-La Mancha, el Parque Nacional de Cabañeros y el de las Tablas de Taimiel. Tenemos, además, siete parques naturales, 22 reservas naturales, siete reservas fluviales, 24 monumentos naturales, 48 microreservas y un paisaje natural protegido. Por tanto, yo creo que estos datos, junto con otros 12 espacios que están ahora mismo en tramitación para reconocer también, para ser reconocidos también como espacios naturales de importancia para Castilla-La Mancha, ponen en valor, ponen en evidencia que tenemos, como decía al principio, una naturaleza privilegiada, ¿no? Una naturaleza privilegiada que tenemos que tratar de conservar y de proteger de la mejor manera posible y de gestionar para hacer compatibles todos esos usos. Tenemos también una importante presencia en lo que es la Red Natura 2000. Castilla-La Mancha cuenta con 110 espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, son 72 lugares de interés comunitario y 38 zonas de especial protección para las aves. Como estos espacios se solapan, en total tenemos 1,8 millones de hectáreas incluidos en la Red Natura 2000. Eso significa que el 23 por ciento de la superficie de Castilla-La Mancha es superficie reconocida por la Unión Europea como con esta riqueza que os decía de espacios protegidos e incluidos en la Red Natura. Por eso el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal, es consciente de la importancia que tienen nuestros espacios naturales, de la importancia que tiene el medioambiente para la región y de la importancia que tiene el priorizar, el mantener, el conservar esta superficie, estos espacios espacios naturales que tenemos en la región. Y para ello hacen falta políticas correctas de prevención y control de incendios forestales y estar comprometidos con la ordenación, la conservación y la mejora de los espacios naturales, que es lo que este Gobierno está haciendo desde un primer momento. Y esto se ve y se manifiesta en la dedicación de presupuestos que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina a esta conservación y mejora de nuestros espacios naturales. Por ejemplo, son 378 millones de euros lo que hemos destinado para la conservación y mejora de nuestras zonas forestales, con una parte muy importante para la prevención de incendios forestales, más de 155 millones de euros. También un capítulo destinado a esa forestación de nuevas tierras, con 69 millones de euros destinados a estas políticas o 25 millones para la recuperación de nuestro potencial forestal. Por tanto, ayudas importantes que se ponen también de manifiesto en este mismo año. Esto es lo que os comentaba, es lo que ya hemos pagado, lo que ya hemos destinado. Ahora tenemos, por ejemplo, dos convocatorias nuevas, dos convocatorias que se van a resolver, las va a resolver próximamente la Dirección General, dos convocatorias destinadas a tratamientos preventivos para que sean realizados por los ayuntamientos o por los propietarios de las zonas forestales. Dos convocatorias por un importe de más de 28,5 millones de euros. Por tanto, medidas fundamentales para esa prevención tan importante de los incendios forestales, además de los convenios que tenemos con las diputaciones provinciales, para también que desarrollen tratamientos cervícolas y también determinadas infraestructuras necesarias para un mejor control y prevención de los incendios forestales. Convenios que tienen y cuentan con un presupuesto de casi 15 millones de euros. A lo que hay que sumar también los trabajos que están desarrollando directamente la Dirección General de Montes y Espacios Naturales a través de encomiendas por un importe de 8 millones de euros, también para medidas preventivas. Y eso es lo que ahora mismo, en estos momentos, en este año, estamos invirtiendo en nuestras zonas forestales de Castilla-La Mancha. Además de estar trabajando, como lleva la Dirección General, fundamentalmente trabajando, desde un primer momento, en esos planes de gestión, planes de gestión de esas zonas dentro de la red natura, de esos 110 espacios incluidos en la red natura, en este momento ya tenemos en información pública el 75% de estos planes de gestión, planes que son fundamentales para hacer un adecuado uso y una adecuada gestión de estas zonas para que puedan conservarse y que puedan gestionarse de la mejor manera posible. Por tanto, como os decía, es importantísimo el hacer compatible el desarrollo económico con el respeto al medioambiente y que es fundamental el tener una adecuada gestión, unos planes adecuados de gestión para que esta compatibilidad sea posible. Y estamos convencidos desde este Gobierno la importancia que tienen nuestros espacios naturales, la importancia que tienen estos espacios para contribuir a la prosperidad y al progreso y el futuro de Castilla-La Mancha y, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Por eso os decía que es tan importante el dedicar atención, así como presupuesto a todos estos objetivos, a todas estas líneas de actuación y, por eso, yo creo que jornadas como esta, una jornada técnica de estudio, de formación para un mejor control y prevención de nuestras superficies forestales, son fundamentales. Así que agradecer de nuevo la presencia aquí de todos los que os habéis desplazado de fuera, particularmente, que yo también os invito a que disfrutéis de Toledo y de Castilla-La Mancha y que tengáis ocasión también de ver, bueno, aparte de esta ciudad que es monumental, pues también si tenéis ocasión de hacer alguna excursión a las superficies forestales, a estas riquezas de espacios naturales que tenemos en la región, que son únicos, no solamente en España, sino también en el mundo. Agradecer a todos el interés que tenéis por esta formación en nuevas tecnologías, en nuevos métodos de prevención y control de incendios forestales y desearos que las jornadas sean útiles, que sean productivas y todo ello en favor de la protección de la gestión sostenible de nuestros espacios naturales. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado, de forma particular decía Red Eléctrica Española y a la Fundación Pau Costa, pero también a las dos direcciones generales y agradeceros a todo vuestro interés y vuestra presencia en esta jornada y ahora me toca decir que quedan inauguradas estas jornadas técnicas de la interfaz rural. Muchísimas gracias.